Domingo 7 7 de julio Así se ve la plaza Domingo 7 de julio Estamos grabando para ustedes Para que vean como se ve El día de hoy Acá estamos viendo Y es que ya Se están instalando los comerciantes Aquí ya Aquí tenemos al frente La taquería de Tacos de chivo De señor Diego Acuña Aquí está Acá tenemos las frutas y verduras La gente ya está comprando Se viene temprano a comprar sus frutas y verduras Porque ahorita ahí al escoger Ya después ya Ya no Hay también ustedes mis amigos Diferentes cosas Acá está Ya llegó el que El que vende el queso El queso El que grita Hay queso Hay queso Ese ya llegó Ya está instalando su vástula ahí Para sacar su mercancía Y empezar a vender Ahí están ¿Qué tal tu marido? ¡Carmelo! Ya oíse lo que dijo Dice que está parido Estoy grabando cabrón Espérate Estoy grabando Aquí estamos grabando El comercio Los comerciantes Estamos grabando Este 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 puesto de frutas y verduras Este De veras venden Estas Estas personas Miren que puesto Desde allá Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Hasta acá Venden mucho Estas personas Son muy Muy buenos Para el comercio De las frutas Y de las verduras Y ya lo ven Ya lo ven Ustedes Hasta acá está Este puesto De las verduras Aquí ya está El pollo Listo Acá la tortillería Vamos a ver Para acá Acá que hay Acá hay Más frutas y verduras Aquí Más frutas y verduras Para acá Tenemos la Collería de plata Nos vienen a vender Aquí están Las plantas medicinales Las plantas medicinales La manzanilla La manzanilla La ruda Aquí tenemos El El locote Acá tenemos El laurel Distintas cosas Mis amigos Aquí están Aquí tienen Unas Este Unas plantas Que ellos dicen Que cura Como cincuenta Enfermedades ¿Eh? Eso sí Quién sabe Aquí tenemos Más Más Distintas cosas Aquí tenemos Esto se llama El jengibre Este sí es medicinal ¿Eh? Y aquí tenemos La cúrcuma También es Medicinal Y Saborizante Para las Para las comidas Ahí lo tiene Usted Mis amigos Ahí están Ahora vamos A grabar Acá La pescadería De nuestro amigo Víctor Arce Ahí nos trae Ahí nos trae Mojarra Nos trae Filete Nos trae Camarón A veces Dice que trae Hasta pulpo Y más Distintas cosas Ahí lo tienen Ustedes Sí miren Para que vean Nada más Ahí lo ven Órale mis amigos Ahí les mando Ahí les mando Un cordial saludo Órale No se olviden De su amigo Y de su canal De fotógrafos Armando En YouTube Que siempre andamos Buscando cosas Interesantes Para ustedes Órale mis amigos Ahí está el video Si les gusta Le dan like Y si no les gusta No le hace También denle like Nada Nada me afecta Ni a ustedes tampoco Órale mis amigos Bye bye Chau Chau